Ok, ese es para hacer una cita del examen escrito. Entonces le ponemos DMV Appointments. Es el primero que aparece. Citas, sistema de citas, ok. Examen práctico de manejo o cita para una visita a la oficina. Vamos a apretarle ahí a la segunda opción. Ahí te va a decir cuántas transacciones quieres hacer. Primero le vamos a poner de dónde es. Usted si es de Chico, si es de Fresno, Clovis, de donde sea, Colinga, aquí mis vecinos, Selma. Ahí le va a usted a elegir cuántas transacciones. O sea, que puedes hacer hasta tres transacciones. Si de una vez quieres sacar el sticker para tu carro, le pones dos. Si le quieres cambiar el nombre, si no, no más una, ok. Y luego se va a poner solicitar una licencia de manejar original, solicitar una tarjeta de identidad de California. Eso le vamos a poner a solicitar una licencia de manejar original. Y ahí le vamos a poner el nombre que viene siendo, por ejemplo, yo, Esdras Gómez. El número de teléfono. Y primer nombre y apellido. Primer nombre y apellido. Eso no necesitas ponerlo. Nomás le pones enviar. Te va a cargar a lo que viene siendo los horarios que tienen. Ahí dice que la primera cita disponible en la oficina es de jueves del julio 9 del 15 a las 9 am. Si les gusta, está bien. En Fresno tienen una a las 10.50 am. Y si les siguen dando para abajo, les van a aparecer las otras opciones de los DMVs que estén alrededor de donde están haciendo la cita. Eso no más póngale a... Nos vamos a ir con el de Clovis. Y vamos a ir al programar una cita seleccionada. Eso ahí. Y ahí le va a dar el número de dirección. A qué horas y cuándo. Lo único que tienes que llegar ahí. No tienes que hacer fila. Tienes que ir a la fila donde dice citas. Y le das tu nombre y tu número de teléfono. Y con eso ya lo que puedes hacer ahí tu cita. Ahí mismo le dice una nota. Si usted elige reiniciar o cancelar, esta cita no será reversada y la información anteriormente ingresada no será retenida. O sea que se cancelan solas. No las tienes que cancelar. ¿Ok? Ya si la quieres confirmar, la vamos a confirmar en este momento. Se confirma y te da el número de confirmación de tu cita. Te recuerdo que lo puedes agarrar con tu puro nombre, pero ahí está el número de cita. ¿Ok? Y eso es para el jueves. Entonces, o sea, alguien está mirando este video y quiere ir el jueves a las... el jueves 9, bajo mi nombre ya tienes tu cita allí. Lista. Hasta luego.